¿Quieren Menélaga? Estoy un poquito ronco. ¿Quieren Menélaga? No puede ser que yo grite más fuerte. A ver. ¿Quieren Menélaga? Parece que sí quieren monólogo. He visto un lindo gatito. Señoras, señores, la verdad estoy muy contento. Estoy que no me calienta ni el sol, o más bien que sí me calienta, ¿no? Que sí me calienta el sol de lo feliz que me encuentro en estos momentos. ¿Qué creen? ¿Qué creen? Por fin, después de años y años de arduo trabajo. Y lo toquen o no toquen, está así. Después de años de insistir y de años de... De años de... De... De trabajar, de años de sufrir, de... Aceptaron mi crédito de interés social para comprarme mi casita, por fin. ¿Sí? Estoy feliz. Es una casita maravillosa. La sala es como de aquí hasta, pues, hasta donde está Jordi. Ahí, ¿no? La verdad, la estancia no es muy grande, pero bueno, también depende de cómo la veas, ¿no? Si la ves como sala comedor, pues sí es chica. Pero si la ves como un pasillo, pues es un pasillote de este tamaño. No, fíjense, toda esa área es de 4 metros por 3.30. Originalmente eran 4 por 4, pero yo le puse chimenea. La cocina, la cocina es hermosa, maravillosa. Es una cocina tipo principios de siglo. Pero del siglo VII, porque, pues, cuando no existían las estufas ni las licuadoras, porque la verdad es muy angostita. No tiene espacio para lujos innecesarios. Como, por ejemplo, no tiene espacio para un lujo innecesario como lo es un refrigerador. La decoración de toda la casa es tipo minimalista. O sea, que no tenemos muebles, ¿no? Tenemos lo necesario. Está nuestro amor, nuestra hija, ella y yo. Muchas deudas, pero ella y yo. Esto sí les va a encantar. Tiene una terraza enorme. Tiene una terraza enorme, enorme. Bueno, según el gobierno, se llama lateral del periférico. Pero para mí es mi terraza. Oigan, cuando se sale mi hija al patio a jugar con el triciclo, ¡poh! ¡poh! Usted tiene que completar la frase ¡poh! ¡poh! No, yo decía ¡puh! ¡puh! Pura verdad, yo iba a decir otra cosa. No, sacamos a mi hija allá afuera con el triciclo. No, se sube al triciclo y está tan chiquito el patio que la verdad es nada más... Me pego con la tele, mira, mira. Y cuando queremos que vea otro horizonte, pues nada más la volteamos. No, hombre, qué bonito. Es una casa muy buena. Pero bueno, yo... Yo... Me encanta porque cuando oyes violines en una película, alguien se va a morir, ¿no? Dice, doctor... No, pero bueno, doctor, se va a salvar y el doctor hace... O sea, ya sabes, primero son los violines y luego digo que no. A ver, doctor, dígame una cosa, ¿se va a salvar? Porque no podía ser así porque tendría que cambiar la música, mira. Empieza la música y es... Doctor, ¿se va a salvar? ¡Sí! O sea, no entienden las instrucciones. O sea, son tapados. O sea, ¿qué onda tú, Pepe Zavala? ¿Qué onda? No... Oye, el abusar de los supositorios se tiene así. Un aplauso a la banda, otro rollo. Ah, entonces les digo... ¿Cómo es? Vele, mira, switch a la cara de Pepe cuando yo voy a decir algo de música, mira. Switch a la cara de Pepe, mira. Entonces... Entonces... Haz un splitz, Lalo, si puedes. Yo en una parte de la pantalla y Pepe en el otro. Mira. Ahí está. Mira qué rápido lo hacen allá en cabina, mira. Mira, mira, mira. Mira qué padre, mira qué padre se ve. Mira, mira, lo estoy tocando. Mira, ahí está, ahí está, ahí está. ¡Ay, Pepe! ¡Ay, no, no! A ver, Pepe. Entonces, vean la cara de Pepe cómo se pone cuando digo... Entonces, haz de cuenta que... Me acordé cuando yo vivía... En la corte del Rey Octavo. ¡Ah! No, no, no. Entonces, haz de cuenta que yo iba... Yo iba en el mar... Porque era el Caribe. Entonces, iba yo con mi piña colada. Y yo iba con el... ¡No, no, no, no! Música, toda la banda, toda la banda. No, ya, ya, ya. Ya, después de dos horas. Haz de cuenta que entonces yo iba en el espacio... Y estaba en el espacio... Medio, medio... Pero esa la usan para todo. Entonces, era yo niño. Estaba yo niño y le hacía yo... ¡Ay! ¡Ay, ya, ya, ya! Del nabo. Es más, quédate aquí todo el monólogo, Pepe. Quédate aquí todo el monólogo. ¡No, no, no! Bueno, no, mejor no. Adiós, Pepe. Bye, Pepe. Adiós. Me sentí como decía Burbujas, ¿no? Sí. Señores, les digo que yo seguiré... Yo seguiré trabajando para hacerle una pequeña ampliación a nuestra casita. Y lograr así nuestro sueño dorado. Tener un baño. ¿Algún día? ¡Algún día! Algún día, no muy lejano, dejaré de hacer en el llanito de Aguilita. Una vez estaba yo así haciendo de Aguilita y unos niños me dijeron... Mira, ya encontramos Tenochtitlán. Fíjate que... ¡Qué bárbaro, ¿no? Por eso digo yo. Y lo digo a todo el mundo. ¡Un auto! No, ves, es música como... ¿Verdad que es muy bonito tener tu casa propia? ¡Sí! ¡Pues no es cierto! No, les voy a decir por qué no. No, no lo es porque una casa es como el juego de la papa caliente. La papa caliente, ¿se acuerdan del juego de la papa caliente? Sabes que a alguien le va a explotar. ¿Pero a quién le va a explotar la papa caliente de la casa? ¡Claro! ¡Al dueño de la méndiga casa! Cuando algo falla y la casa es rentada. Fíjate nada más qué diferencia. Tú rentas una casa y algo falla en la tubería, en las ventanas, en las puertas. A ti te vale. Ni te estresas. Es rentada. Nomás le hablas a lo y le haces... ¡Hinche dueño! ¿Qué onda con su taza del excusado? Mi suegra le jaló y se fue hasta el piso de abajo. Ya los vecinos me andan acusando de terrorista. ¿Por qué? Por andar echando bombas bacteriológicas. ¿Cómo que...? Ah, es que andaba malita por el suadero que se empacó en la tarde. Pero eso es cuando estás rentando. Pero cuando tú eres el dueño de la casa... ¿Qué pasa cuando eres el dueño de la casa? Te ves obligado a contratar los servicios de... Un maestro. Hasta cuando dices la palabra maestro se oye la música en tu interior porque... Híjole, se descompuso esto y voy a tener que llamarle un maestro. Un maestro es el güey que te hace todas las chambitas de la casa. Pero no todas. Hay algunas chambitas que las hace el Sancho. Señores, en este momento cultural, en este momento de otro rollo, otro rollo en la cultura... ...les explicaré el significado de la palabra maestro. Maestro viene del castellano maestro. Maestro, que significa lo siguiente. Persona que tiene por función enseñar. Bueno, y sí, porque siempre que se agachan, se enseñan el escote de las nachas. A ver, a ver, a ver cómo, cómo era los rayos. A ver... No lo había preparado, pero... No lo había preparado, pero... Oye, este... Oye, agente, este... ¿Qué le vamos a chupar? Oye, ahí está, ahí está. Nos peinamos de rayo en medio, ¿no? Nos peinamos... Oye, de verdad, de verdad... Está el maestro... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Está! A ver, Manola, a ver, vamos a... Vamos a... A ver, a ver, Manola, nomás déjame ver si es oficial. Pues no se ve nada, quédate, Manola. No, pero los maestros, de verdad, están arreglando la tubería... Ya quedó, señor, mire, mire. ¡Chéquele! El mundo... El mundo de los maestros... Es como una secta. Música de secta. Música de secta. El mundo de los maestros es como una secta. Es un círculo completamente cerrado... ...donde no entra cualquiera. Por eso solo un maestro te puede recomendar a otro maestro. Siempre te dicen... ¿Necesito un barnizador? Pues le voy a traer a mi cuñado. Es de los buenos. Con decirle que es de los que barnizaron a Barney. Barney, barnizaron, ¿eh? Esa es otra característica de los maestros. Son choreros por naturaleza. Si en otros países no saben lo que es chorero... ...porque nos ven en Centro, Sudamérica, en Estados Unidos... ...en parte de Europa, en Asia y África... ...y en Colombia nos ven. ¡Saludos a Colombia! Si no saben lo que es chorero, os voy a explicar. Chorero es cuando... ...como cuando... ...chorero es... ...pues chorero. ¿No? Cuando te pasas de verbo y que todo es... ...no, fíjate que... ...chorero es cuando das una explicación así de... ...ya. O sea, vaya ya, chorero es chorero, ya. Para todo tienen una explicación los maestros. Inclusive para explicarte por qué le hicieron a la cocina... ...una ventanita en lugar de una puerta. O sea, tú pediste una puerta. Entonces tú así de que... ...la haces... A ver, maestro, ¿cómo estás? ¡Hijo de su malo! ¡Hijo de su puta! ¡No, ma... ¡No, ma... ¡Hijo de su puta! Y le doy al maestro y dice... ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Hijo, maestro, creativo! ¡Le dije una puerta, maestro! ¡No una ventana! Y el maestro... ...luego, luego, le da la vuelta y dice... ...no se me enoje, primero... ...a ver, primero déjeme explicarle... ...aquí no puede haber una puerta... ...porque mire... ...y le pega al muro. ¡Ese es un muro! ¡Sí, ya sé que es un muro, maestro! No, pues ya estamos en el mismo canal, ¿no? ¡Pero, pero ojo! ¡Pero ojo! ¡Mire, mire, mire, mire! ¿Qué tipo de muro es? Ah, ¿verdad? Ya lo agarré desprevenido, pues... ...hay que estudiar, ¿no? ¡Mire, mire, mire! ¡Es un muro de carga! Si le pongo una puerta... ...le tengo que hacer un noyote... ...entonces el muro de carga se debilita... ...y, ¿para qué quiere? Todos los pisos de arriba... ...todos los pisos de arriba... ...se le vienen abajo... ...sería una tragedia... ...sería una masacre, ¿por qué? Porque todo esto está detenido por el... ...por el muro de carga... ...yo le hago un noyote y mire esto... ...y tú... ...todavía te calma, no le haces... ...no, está bien, sí... ...lo entiendo perfecto, pero... ...pero, ¿cómo que se van a venir todos los pisos? ¡Oh, se van a venir todos los pisos de arriba! ¡Pero si mi casa es de un piso! ¡Arriba de la cocina no hay nada! Y el maestro... ...soy el maestro que... ...le puse... ...y las... ...¿qué no le gustan las ventanitas? Porque... ...esta ventanita está bonita... ...¿se acuerda de la canción? Desde que me dejaste... ...la ventanita del amor se me cerró... ...desde que me dejaste... ...las patocenas han perdido su color... ...tengo el... ...que ya, 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 ya... ¡Ella sí se la sabe, ¿verdad? ¡Y tú lárguese, lárguese! ¡No lo quiero volver a ver! ¡Lárguese de mi casa! A ver si no se le cae... ...el... ...¿eh? Un maestro es como un novio... ...chequen mujeres... ...un maestro es como un novio... ...siempre hablan pestes... ...del güey que estuvo antes que ellos... ...¿a poco no? Siempre llegan así... ...clásico el güey... ...es que mire, este es el baño que le... ...el hace... ...oy, oy, oy... ...no me chingue, hombre... ...no, qué trabajo tan malo le hicieron... ...mire, mire... ...aquí usaron... ...azulejo calado... ...pero no se ponen a pensar los maestro... ...nosotros no sabemos eso... ...¿calado? Sí, señora... ...es... ...calado... ...usaron azulejo calado... ...no suena... ...es calado... ...mire, señor... ...buzo, audio, buzo... ...¿qué tal si le hago yo? ... ...ya se enojó el de audio, eh... ...y eso es malo... ...es muy malo, señor... ...es, este... ...es azulejo calado... ...imagine... ...se usted llega a respirar así... ...cuando recién lo pone así calado... ...y puma, le cala hasta allá... ...porque está calado... ...y mire, la lámpara está toda caída... ...y nos dicen que... ...está toda caída... ...¿qué, se colgaba de ella o... ...o quién... ...quién le hizo esa porquería, eh... ...y la señora... ...usted la hizo hace seis meses... ...pues la verdad... ...no se ve tan feo... ...y además está aguantador, eh... ...porque ha escalado... ...o ella te dice... ...¿quiere que le haga una ventanita? ¡Ahhh! Desde que me dejaste... ...la ventanita del amor... ...se me cerró... ...desde que me dejaste... ...las azucenas han perdido su color... ...tengo el alma... ...ya, ya, ya! Oye, ahorita hablamos para ver si hacemos un disco. Me encantan, me encantan los maestros porque primero llegan muy amables, ¿no? Los contratos y el maestro llega, siempre suena así de, siempre suena así de, buenas tardes, mi nombre es Sebastián, me puede decir el Sebas, ¿eh? Hombre, qué bonita casa, o sea, tratan de ser amables, estoy para servirle, que era el baño, ¿verdad? Nomás dígame dónde pongo mis cosas y yo empiezo, nomás diga. Pero a los tres días la cosa cambia. A los tres días ya rompió todo el baño, quitó el water, entonces se ponen sus moños, ya después de cualquier cosita se andan renunciando así de, entonces a ver quién le arregla su baño, señor. Aguas porque me pierde, ¿eh? Si regreso, pues es que siempre fui suyo, si no, pues no lo fui. Y es así, es así de, mire patrona, nomás le voy, patrona, ya, o sea, en buena onda. Y luego dice, mire Sebas, a mí me dice Sebastián, no Sebas. Mire patrona, nomás le voy a pedir que saque a su perro para afuera, saque a su hinche perro para afuera, ladra mucho y necesito concentrarme. Por favor, órale, órale. Entonces sacas al perro, ¿y qué es lo primero que hace el maestro? Lo primero que hace es... ¡Pone su grabadora a todo volumen! Y tú llegas y le haces, a ver maestro, a ver. Y tú... Así se concentra, maestro. ¡Oh! Le voy a pedir que no me interrumpa. Me está caldando a que me interrumpa y ya se atascó mi casete. ¡Pero si está tragando papillas con refresco! ¡Ni está trabajando! Ey, primero, para que sepa, señora gorda. Necesito la botella del refresco por algo. No me la estoy tomando por nada. La necesito para nivelar el lavabo que me quedó chueco. Así es que por favor, sálgase. Pero antes de salir, súbale a la música, ¿no? Todos los maestros tienen algo en común. No trabajan si no hay adelanto. Si no hay adelanto... Entonces le vamos a hacer aquí la esquinita, aquí para ponerle el dosal. ¿No? Y le vamos a poner un zoclo. Aquí para que luz, para que levante. Aquí, pues, ya que se gastó en este baño, pues, para que levante el zoclo. ¿No? Señor, señor, pues, necesito un adelanto. Y lo necesito por adelantado. Necesito. Necesito... Necesito comprar el material. Si no, pues, ¿cómo trabajo? Ustedes dígame, ¿cómo trabajo? Necesito las chalandras. Los pituercos y los pituercas. Necesito los bajes para la cocina. Toda la tubería, toda la tubería. Es un buen... Para mí, mire, le voy a medir. ¿Cuánto es de tubería? Mira, le midemos aquí, le midemos aquí. No sé, son como 30 metros. Necesito la llave de paso. Y de paso me he hecho unas chelas. Aguas, aguas. Hay algunos maestros que se gastan el adelantado, no todos, que se lo adelantan en tubería. Pero en tubería de table dance. O sea, está el tubo aquí, está el maestro, así ya, con dinero, así de... ¡Venga, reinita! Súbete mi tubo, como dice el güey de la gorra. ¡Deslízate por mi tubo galvanizado! ¿Qué tal que desaparecen, no? Les das el adelanto y muchos maestros, ¡fuah! Desaparecen. Llegan a los tres, cuatro días y dicen... ¡Buenas! Oiga, maestro, ¿qué onda? O sea, lo estuve aquí esperando. Dijo que venía el otro día, que estaba las pituercas y los pituercos y la llave de paso y las bajas, los... ¿De dónde? ¿De dónde estuvo? ¿Qué le ando preguntando yo qué hace? ¿Qué es? Estoy aquí en la PGR, tengo que confesar, ¿o qué? ¿Qué hago? ¿Eh? ¿Quiere que acabe o no? No me presione. ¿Y sabe qué? Ya me dio coraje. Necesito otro adelanto. Algo clásico es que el maestro le haga al diseñador de interiores. El güey entra a tu casa así de... No, pues sí está... No, hombre, no. Híjole, no la fiegue. Esto no está bien. Definitivamente, pues no está bien. Y tú, no qué de... No qué o qué, maestro. O sea, no le entiendo de qué, maestro, qué hay o qué. Más bien diga que no hay, joven. Aquí le hace falta una repisita. Se la hago barata. Y tú, no, no, gracias, maestro, no. Nomás destapa el excusado que es lo que necesito y ya váyase. Pero el maestro no es tonto. Busca tu lado flaco. Y es, ¿por qué o qué o...? ¿A poco usted no se quiere sentir bien con una repisita ahí o...? ¿O se siente menos que los demás o qué? Porque estuvo en el departamento de abajo y el güey de abajo tiene seis repisas. ¿A poco no quiere una repisita así? ¿Usted que no colecciona nada? Y yo voy... No, pues sí. Sí, nada más, afigúrese nada más. Su colección puesta aquí re bonita, ¿eh? Una repisita para que todos vean su colección, ¿eh? O sea, la colección. Y te vence, güeyes. No, pues sí se veía bien, maestro, pero... La verdad no tengo lana. Le hago precio. Se lo dejo en 7.500. 7.500. No, perdón, dije 750. Te lo dicen por si cae, ¿no? 750 pesos para hacer por usted 745. Y mire, se la voy a poner una repisa estilo Luis XV. Y tú, pues... Una más barata, quizá Luis XIII, Luis XII. Total que el maestro te hace tu repisa. La termina en dos semanas. Se tarda años del nabo. Toda chueca la repisa. Y tú, maestro, venga pa' acá. La repisa está chueca. Toda chueca. No, no está chueca. Pues depende cómo se pare, pero... Mire, póngase así como yo, mire. Pero el maestro, el maestro es terco y es... Perdóneme, joven, pero yo sé de repisas más que usted. Usted, usted sabe lo que hace, yo sé de repisa. No está chueca. Pero van tres veces que se cae mi colección. Ah, ching. Pues qué colección. ¡Canicas! ¡Canicas! ¡Mire, ya se rompió mi bombocha! Lo peor, lo peor que te puede pasar es necesitar los servicios de un maestro en horas no hábiles. Como por ejemplo, un cerrajero, o sea, un maestro cerrajero, en una madrugada lluviosa. ¿Cómo es? Creo que aquí es... Imagínate así, así que dices... Primero llegas a tu casa, me la haces... La cha... Y está, no vas a tocar... ¡Ching! Voy a buscar al maestro. Es del nabo porque en ese momento tienes que ir a casa de él y rogarle para que te abra tu casa. Entonces llegas y tocas así de... O mejor un timbre, ¿cómo es un timbre, un timbre? ¡Ay! ¿Cómo se vino a vivir acá a las lomas el maestro? Gracias, gracias. ¡Buenas! ¡Me dijeron que aquí vive un maestro! ¡Cerrajero! Y el maestro todo jetón, rascándose las nachas así de... Lalo, así de... Yo soy el maestro... Oiga maestro, ¿y está la lluvia? ¿Cómo está la lluvia? Así de... En Irak siguen los bombardeos de... Oye, oiga maestro, necesito que me abra mi casa. Entonces el maestro procede a la pregunta obligatoria, el maestro. Fíjate, necesito que me abra mi casa, maestro. Pues, ¿dónde dejó las llaves? No sé, no estaría aquí si supiera. ¡Las perdí! No es bueno perder las llaves, joven. A ver, no. ¿Cuánto me cobra por ir a la calle de orquídeas? ¡Uy, hasta orquídeas! ¡Es aquí en la esquina! ¡Somos vecinos! Pero, lo que no sabes es que el maestro entra en un ritual de inflar los precios. Cada que un maestro dice, ¡Uy! Son 300 o 400 pesos más. ¿No? Estás con el maestro de... Estás con tu coche y la haces... ¿Cómo la ves, maestro? La hace... ¡Uy! Tú nomás... ¡Chic, ching! Oiga, es que se está despegando el tapiz. Hay que poner el tapiz a la pared. ¡Uy! ¡Chic, ching! ¿No? Es más, hasta los doctores, no nomás los maestros. Pues estás con un doctor y estás... Hay muchas caries, Adal. ¿Y cuánto cuesta, doctora? ¡Uy! Le mando un saludo a mi dentista, Adal. A mi maestra dentista. Oye, entonces el maestro te dice... Pues le va a costar caro. Fíjese. Está lloviendo. Aunque no se oiga. Está llov... Ahí está. Está lloviendo. Tengo flojera. Mi esposa está a punto de bailarme la que me gusta. Le voy a cobrar. ¿Dónde dijo que era? ¡Aquí, maestro! Lo he saludado aquí en la esquina, aquí en orquídeas. ¡Uy! A ver, déjeme salir tantito a ver cómo está lloviendo. ¡Uy! No, y si hay truenos peor, ¿eh? Pero pues qué bien que no hay. Qué bien... ¡Uy! ¡Uy! No, hombre. Es que en uno de esos, pues me electrocuto, ¿no? Le voy a cobrar mil setecientos. ¿Qué? ¡Mil setecientos pesos cuesta una puerta nueva! Precisamente es lo que me voy a comprar. Mire, porque esta ya está mal. Bueno, ya, como sea, maestro. Véngase ya. Tráguense sus cosas y vengan. Vamos a la casa. ¿Sabe qué? Ya no voy. Imagínate que te diga, ya no voy tú. Maestro. Ok, le doy dos mil ya. No, ya no voy. Ahí voy, vieja, ahí voy ya. Ya no voy, ya no voy. Dos mil quinientos. Dijo la calle de orquídeas, ¿verdad? Híjole, ya se acabaron los truenos. ¡Uy! Dígase que ya no voy ni por dos mil quilos ni por tres mil. ¿Por qué no quiere ir, maestro? Porque ya me acordé quién es usted. Es el payaso que no le gustó mi ventanita. Desde que me dejaste, la ventanita de mi amor se me cerró. Desde que me dejaste, las azucenas han perdido su hogar. Señores, les voy a decir ya, sí. Señoras y señores, para ustedes, los Mercury, Luigi Benji. ¡Vamos, vamos, vamos! queremos que empieza a undito, no vaya. ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! ¿Dónde está la foto? ¿Dónde está la foto? ¿Y quién nos contrata? A ver, ¿cuál es el teléfono? A ver, es 55-58-77-12 y 52-43-05-56. Ahí están las oficinas. A ver, otra vez. 55-58-77-12 y 52-43-05-56. Venga, los Mercurys, los Mercurys, ¿eh? Un saludo a mi hija. Los Mercurys. Pinches Mercurys. Señores, este es el momento cultural de otro rollo. Les voy a pedir que no se rían, porque esos son los cinco puntos de otro rollo para el monólogo de los maestros. ¿Quién el monólogo? Sí. ¿Más? Sí. ¿Qué tal cuando llega un maestro y que de repente... ¡No, no, ya! ¡Punto número uno! ¡Punto número uno! ¡Punto número uno! ¡Un buen maestro! Parece un picazo. Un buen maestro siempre mejorará tu casa. La fea gotera de antes ahora será una bonita cascada. Casi natural. Ahí está la cascada. ¡Punto número dos! Señora, si tiene la tubería oxidada, llámele a un maestro. Ahora que si siente que la tiene tapada, pues ya no le entran las tunas. ¡Punto número tres! Padres de familia, mucho ojo cuando metan a un maestro carpintero a su casa. Fíjese bien donde está clavando. ¡Punto número cuatro! Señora, si el maestro dice que le hace falta una manita, una de dos. O se refiere al barniz, o tal vez le falta pasión. ¡Punto número cinco! ¡Punto número cinco! Es un nuevo baile de ¡Hala tu cuerpo! ¡Alegría, Macarena! Para un maestro cerrajero, para un maestro cerrajero, una llave atascada es como Gloria Trevi. Puede que tarde tantito, pero de que sale, sale. ¡Señores! Estoy muy contento porque faltan todavía tres semanas, faltan tres semanas para Sueños de un Seductor en Guadalajara y ya están casi todas las localidades vendidas, gran parte de las localidades de las cinco funciones, dos el viernes ocho, dos el sábado nueve y una el domingo diez de octubre allá en el Teatro Galerías. Mauricio Castillo, Juan Carlos Colombo, Mayrin Villanueva, Hanny Sainz, un gran elenco en la mejor comedia romántica de todos los tiempos, de la pluma de Woody Allen. La verdad, para toda la familia, no se pierde esta encantadora comedia en el Teatro Galerías en Guadalajara. ¡Ya! ¡Boletos en taquilla! ¡Boletos en taquilla! Señores, bueno, no se pueden ir, le digo por qué, porque el programa, ustedes saben que el programa de otro rollo siempre tiene comedia y así es, desde hace nueve años y cinco meses, el próximo año esperemos cumplir diez, porque sí, pues nueve sigue el diez, ¿no? de esa edad. Pero casi siempre hacemos reportajes con Jordi, reportajes con Torros, pero hoy hay un reportaje que usted no se debe de perder, porque la verdad viene una experta a hablarnos del tema con Jordi, con un servidor, en esto que es bulimia y anorexia. ¿Cuántas veces vemos a chicas muy delgadas? Muy, muy delgadas, pero no sabemos el infierno que tal vez están viviendo. ¿Cuánto dejan de comer? ¿Cómo abusan tal vez del ejercicio? Y hablando en serio, sin tono de broma, vamos a abordar este tema en un momento más. Bulimia y anorexia. Usted sabe si su hija o su hijo, porque también es un trastorno alimenticio para hombres, ¿Usted sabe si su hija o su hijo tienen este tipo de trastornos, que lo puede llevar, de verdad, señor, a la muerte? A la muerte. Vamos a ver las secuelas. Ahí está el teléfono. Llamen para las preguntas. Si tú crees ser una chica o un chavo que está con un trastorno alimenticio, si no te gusta tu peso, si todo mundo te molesta con tu peso, si tú mismo no te aguantas verte al espejo y recurres a dietas, a extremos, a vómitos, a no comer nada, tú puedes estar ya dentro de la bulimia o la anorexia. En un momento más, se lo recomiendo a todos los padres de familia y a los chavos, no se pierdan este reportaje, porque podemos salvar la vida de muchos. Esto es otro rollo, regresamos. Venga. 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 Venga.